Vamos a estar inaugurando la cancha de pádel en Pelerini, en el Corresport Club, con un evento de mucha importancia, ya que nos visitarán los campeones mundiales Roby Gatic y Mariano Lazaigues. Bueno, Roby Gatic está en España y viene especialmente para este evento, junto a otros jugadores. Así que bueno, esperemos que sea un buen inicio del arranque para la temporada del pádel. Estimando detalles, en estos días ya se está terminando lo que es el piso elástico, que es una superficie muy importante para los jugadores, no para que una superficie que no es tan agresiva para jugar. Y bueno, ya la colocación de los vidrios, ya está el techo, bueno, el trabajo de pintura, ya dándole el último toque final. Vidrios en los laterales, esto hace que la gente pueda ver toda la cancha completa desde las tribunas, y además también a los jugadores les gusta jugar en este tipo de superficie porque no hay muchas en la zona, entonces, bueno, es una nueva forma de experimentar el juego. También están trabajando en la parte de comodidades para el público y los jugadores en confitería, ¿no? Sí, sí, esa va a ser la segunda etapa del complejo. Por ahora nos interesa mucho dar la finalidad a lo que es la cancha, ¿no? Para que también la gente empiece a jugar y después, bueno, se determinará lo que es el salón de fiesta y el snack bar, que también es muy importante para recibir a la gente, ¿no? Porque sobre todo este tipo de climas hace que, bueno, tengamos más comodidades. Va a ser el sábado 22 de junio, a partir de las 14.30 horas, aprovechando, bueno, los días más lindos, y bueno, va a haber una clínica para los chicos donde Robbie va a contar sus experiencias y después va al partido exhibición.